Bueno amigos, aquí estamos con el test gaming del equipo que ya citamos anteriormente en el unboxing, del GP, como podéis comprobar, GP62MVR7RF, con el cual, con el que contamos con un procesador i7 a 2.8 GHz, como dijimos, memoria RAM de 8 GB a 2.133 MHz con latencia CL15, y una GeForce 1060 GTX, en este caso es la de 3 GB, es la, digamos, la gama, digamos, más baja de la 1060, ¿vale? Entonces, bueno, es un equipo, como dijimos, no llega a 1.200 euros, está muy bien, es una solución para gente que no llega a más presupuesto y tal, ¿no? Pero bueno, es una, digamos, una configuración bastante óptima para el precio que tiene. Entonces, pues nada, era muy interesante, era la primera vez que teníamos un equipo en nuestras manos con esta configuración, y teníamos muchas ganas de, pues, compararlo un poco, de ver cómo rendía, ¿no? También, por el tema de que estamos hablando de un equipo, no sé si se aprecia muy bien, a ver un momento, un equipo bastante fino, no pesa nada, ahí como podéis comprobar, el grosor es muy finito, no pesa nada, no sé si llegará apenas a los 2 kilos, en fin, está súper bien, es muy, muy fino. Y, bueno, teníamos ganas de ver cómo, a ver un momento que lo abra, vale, teníamos ganas de ver cómo rendía con temas de, pues eso, de los juegos, ¿no? Y cómo se calentaba, en fin, cómo afectaba el calentamiento y todo eso. Entonces, bueno, este vídeo se está grabando realmente después de haber hecho el test. Por eso, ahora, he preferido, aunque esto salga en la primera parte del vídeo, lo estoy haciendo así para saber, digamos, para tener una, a ver cómo lo digo, una visión más clara, ¿no?, del asunto, y entonces dar un poco mi opinión. Al final, algunos diréis, ¿por qué no lo has comentado al final? Sí, pues también es verdad, pero en el final estaba, bueno, un poco comprometido por una circunstancia personal y no he podido hacerlo. Al mismo tiempo, al final, lo que he enseñado es, digamos, los registros de temperatura habiendo estado jugando, ¿vale? Entonces, quiero compararlo con lo que ha, conforme está ahora, digamos, en reposo. Ahora mismo está en reposo, no tiene el, el, esto, el, ¿dónde está? Por aquí, el cooler boost activado, porque está en reposo y está bien. Y eso, y lo que quiero es comentarlo un poco ahora todo. Entonces, como podéis comprobar, aquí tenéis el monitor de rendimiento y está un 0%, está totalmente optimizado, por supuestísimo, ¿eh? Tanto la memoria, también en su mínimo estable, el disco duro igual, podéis comprobar que está al mínimo, ¿eh? Al 0%, en fin, entre 0, 1, 2%, el CPU igual. Bueno, pues, ahora cogemos, abrimos el monitoreo de temperatura. Como podéis comprobar, evidentemente, el monitor de rendimiento, entonces, ya sube un poquito, porque, evidentemente, estamos ejecutando una aplicación y tal, y tiene sus recursos, ¿no? Y bueno, aquí, en este programita, vamos a dejar lo que más nos interesa, que son, digamos, las temperaturas. Y vamos a dejar únicamente, digamos, el procesador que, digamos, esta línea de aquí, el procesador y luego aquí también la GPU, ¿vale? No recuerdo con exactitud cómo ha quedado antes, luego lo veréis, pero quiero que contrastéis, pues eso, viendo cómo funciona aquí. Ahora mismo en reposo, estamos hablando de que yo estoy en una habitación con aire acondicionado, ¿vale? También lo pongo, lo quito, lo pongo, lo quito, pero bueno, no llega a hacer calor. Y fijaos cómo están las temperaturas, ¿vale? Esto habla por sí solo, en fin, a ver, no está mal, teniendo en cuenta que es un equipo muy fino, bastante delgado, como he comentado, y tiene un hardware potente. Entonces, claro, estamos hablando de unas temperaturas ahí de 40 y pico, 50 y algún grado, digamos, de base, ¿vale? Este, a ver, esto es la temperatura actual, que veis que no para de variar, esta es la mínima registrada y la máxima registrada, ¿vale? Pues así es como está en reposo, ¿eh? Así es como está en reposo. Entonces, bueno, eso por un lado, y luego aquí la gráfica, pues igual, 49 actuales. Este varía menos, estaba un poco más tranquila. 46 de mínimo y 49, digamos que es lo máximo. Entonces, bueno, ¿qué decir de esto? Pues bueno, ahora veréis el juego. El Player of None, un Battlegrounds, veréis el juego y podréis comprobar en la partida, pues, cómo, a ver, por lo general va bien, pero claro, de vez en cuando perchea un poquito, de vez en cuando. También según la situación, según la circunstancia del juego, el momento del juego, ¿no? También hay que tener en cuenta, por supuesto lo digo, que es un juego que está en fase beta, ¿vale? Es un juego que está todavía en acceso anticipado y está muy mal optimizado. No funciona nada bien, ¿vale? He probado Battlefield, uno que tiene mejora en gráficos, por así decirlo. Con una 1050 Ti se ve mejor, yo diría que va mejor. O sea que cuenta mucho eso. Pero bueno, dentro de lo que cabe, también es verdad que había que adaptarlo en gráficos, ¿vale? No los tenía configurados para nada, he puesto una configuración, digamos, por defecto, general. Y entonces habría que haber adaptado los gráficos. Y así se hubiese podido jugar bastante mejor sin problema. Pero bueno, mi opinión, pues, merece la pena. Ya os digo, adaptando los gráficos y tal, merece la pena. Si se le sube a 16 GB de RAM, todavía mejor. ¿Vale? No es una inversión muy cara. A pesar de que la memoria está muy cara ahora mismo. Pero bueno, no es un dinero, no es una cosa impagable. Por apenas, pues, no sé si está entre 70 y 80 euros el módulo de 8 GB adicionales. Y, en fin, yo qué sé. Yo pienso que está muy bien. Pienso que es algo para gente que no puede estirar mal el presupuesto. Está muy bien. Porque adaptando los gráficos, la verdad, pues, oye, se puede jugar. ¿Cuál es la pega que yo le veo a esto? Estando acostumbrado a los Dominators. Bueno, pues, evidentemente, esto. Las temperaturas. ¿Vale? Esto en el Dominator no pasa así ni de coña. Vamos, o sea, es impensable. ¿Vale? Aún así, ya te digo, son registros muy buenos para el equipo que es. Pero, pues, eso. Yo, personalmente, prefiero jugar a menos temperaturas. ¿Por qué? Porque significa más calidad siempre, mejor rendimiento y, como digo, siempre más durabilidad. ¿Vale? Esa es mi opinión personal. Entonces, bueno, el que no pueda llegar a más, pues, sí. Esto está bien. Pero yo, mi consejo personal, si os lo podéis permitir, pues, coger algo un poquito. Nada más que sea un Apache, que es más grueso que este, ya es otra cosa. ¿Vale? Y, bueno, si ya podéis subir al Dominator, como os decía antes, pues, evidentemente, lo vais a notar y mucho, ¿no? En fin, bueno, pues, nada, esta es mi opinión. Ahora damos paso al vídeo de la partidita que me he echado, ¿eh? Y, nada, espero que os guste, que a mucho os sirva de referencia. Y ya sabéis que aquí estamos para asesoraros en lo que os haga falta. Y ya sabéis. Y ya sabéis, invitarme para formar parte de mis vídeos. Eso era así, creadlo. En el portátil, ¿no? Ese del unboxing. Casi sin uso. No, ese es casi sin uso, lo ha estrenado, ¿eh? Casi sin uso. Casi sin uso estará cuando lo venda. He avisado al cliente de que iba a hacer esto, ¿eh? Mucho ojo. Y me lo ha permitido. De que ibas a jugar, ¿no? Sí, a testearlo un poquito y dar. Es que es el primero que cojo con esta configuración de hardware. Entonces quiero ver cómo rinde. Bueno, dale. Ya te he dicho, voy a testearlo un poco. Te lo voy a dar. Unos 2,8 GHz de base. Una 8 GB de RAM. De R4 a 2133 con CL15. Y una 1060 de 3 GB. Pues ya no tienes que tardar. Y de momento, sí. Como no te he coja una certaine, no entienden. A ver. Lo he puesto en gráficos altos. Así por lo general no ha tocado nada raro. Que es como juego yo en el sobre. Y aquí siempre va un poco mal. Y de momento está dando ahí unos... Y no bajones a 30 FPS. 50, 50... Y luego lo vas a subir al canal del SIABA ahí, ¿no? Claro. Para rendimiento. Hombre. Que la gente sepa lo voy a comprar, ¿no? Hombre, claro que lo voy a comprar. Ah, espectacular. Pues vale, mira, tío. Hombre, la verdad es que te viene bien, ¿eh? Te viene bien. Así la gente ve que el juego se lo mueve. Claro. Es que, en serio, hay gente que si no trae e-board, el Andrés lo bajaron con los huevos, tío. O sea, hay fuego... O sea, hay fuego que se entende en el que se va a ver en la próxima, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Hombre, que mínimo que le regales esa refrigeración líquida casi sin uso que tiene. Ya, pues, ¿sabes qué no me vale, tío? Que voy a tener que montar la caja. ¿Qué dices? No me entra por dos o tres milímetros. Me he mostrado la memoria rápida, tío. La caja que tengo ya tiene cinco o seis años. Y entonces eso no estaba todavía tan puesto y, en fin, no es compatible, tío. Los de 140, los de 120, a ver si los puedo poner sin problema. Pero los de 240, ¿cómo que se que compré, no? ¿Me cabe un chasco, tío? ¿A qué te refieres 120 o 240? La dimensión del desradiador, tío. Puede ser, digamos, de un ventilador de 120 por 120. A ver, mi caja, por ejemplo, tiene para poder poner ventiladores de 12 o de 15. Me parece que son, ¿no? O de 14 será. 12 para 14. O sea, 15 no es. Que yo sepa, ¿no? Vale. Pues entonces a mí me valdría. No, no, pero es que no tiene nada que ver, Javi. No tiene nada que ver con el tema de que puedas poner los ventiladores. Porque yo, de hecho, puedo ponerlos. Por eso yo me... Digamos, me fíe un poco, ¿no? Pero claro, como tiene tanto grosor... Porque tú tienes que unir los ventiladores a un bloque, a un radiador. Entonces, es ahí... Coche, tiene coche. Voy, voy. Pasa de largo. Anda ya, tío. Y yo aquí recogiendo bebidas. Yo, ump, con 180 balas. Voy a dedicar bien el coche para mí. Pues yo, escopeta y pistola. Venga. ¿Quieres una micro-uce? No. Para hacer el ridículo lo hago con la escopeta. Pues vamos a hacer el ridículo en el puente. Hostia. Que momentazos. Vale, me da la risa. Oye, os tengo que subir el vídeo ese que... Tengo aquí una de mis... Por WhatsApp, tío. ¿Cómo que te escribís por WhatsApp? Hice un pedazo de improvisado ahí en un camino de tierra, tío. Increíble. En el camino de tierra. Ahí, tío. En serio, mira. Aquí, más arriba. Las casas de esas de más arriba, que sabes tú que se ha dado el asfalto. Sí. O sea, pues ahí, al pasar el asfalto, cerraba abajo. La zona cerraba abajo. Y entonces yo estaba en las casas esas. Y me dirigía, digamos, pues a la... Coño, allí al puente. Y claro, había más gente pensando como yo. Y claro, yo en un momento iba a pelo andando. Ya te digo, me cargaba una moto. Después de una moto a un coche. Se fue haciendo un tapón de vehículos, tío. Impresionante, que tanto, tanto sale lo que armé. Claro, empezaron, escucharon la historia. Y eso al final empezaron a venir. Ya me disparaban por varios flancos. No podía cubrirme, en fin. Pero me traía varios, tío. Qué risa. El peaje lo hice ahí de forma anticipada. De forma anticipada. Claro, tío. Antes de llegar, tenía el peaje. Preparo. Total, total. Claro, y luego cuando les pasaron el peaje de verdad, ya fue... Ese fue un pre-peaje. Total, total. Es que, tío, no me daba tiempo a lootear a un tío cuando yo venía a otro, ¿sabes? Porque pilló cuando estaba empezando a cerrar y tal. Y claro, lo típico, cuando no ha terminado todo el mundo de lootear, y entonces se va para el puente, ¿sabes? Pues así fue. Ya es. ¿Avele, estás looteando edificios looteados? No. ¿Cómo ganó? Estoy looteando, looteando, eh... Arriba, en las casas de arriba, estas que le gustan llorar. Sí, por eso digo. Pues estoy yo aquí. Y estoy viendo que tú estás puestas tan abiertas. Entonces, todo esto está looteado, eh. Claro, soy yo, que eres tú el que estás looteando, edificios looteados. ¿Te dejas aquí una UMP? Claro, porque llevo una alca y una escala. Tío, pero lo voy a hacer por... 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 Hay dos M16, ¿no lo he dicho? No lo has dicho. Ah, vale, yo es que no lo oigo, eh. Estás súper flojo, tío. Aquí hay otra UMP, ¿o qué estoy? Toma, paso. Bueno, es curioso, tío. Dentro de las casas, me pega a los hongos de FPS a 40 y pito, pues así. Y fuera se pone a 60, 70. Pero bueno, va bien. 180 balas de UMP, madre. Sí, una UMP, una bala. Oye, dame alguna mira, a ver si es lo que os sobre por ahí. No hay igual. Vámonos, vamos a ir aquí. Llevo una olorrafica, tío. Para el carro, es una puta olorrafica. No, yo tampoco llevo... Yo llevo una olorrafica también. Bueno, pues no. Habrá que seguir. Cuando salva el menú, pues echa un pelín. O en alto, normal. Claro, es que lo tengo con monográfico, se ve muy bien. Hombre, tú piensas que a lo mejor te hay que quitarle un pelín las sombras. Oye, aparte, aparte, bueno, ya sabemos que el juego no está ahí, no se ha utilizado todavía y no... Pero bueno, oye, que está muy bien, porque ya te digo, lo gastas un poquito y se puede jugar perfectamente. Y lo bueno, con el pull of the boost, este que lleva MSG activado, tío, no se calienta mucho. Tengo un registro ahí, he puesto un registro de temperatura, ahora veré el máximo de aparcamiento y eso. Vamos, sí. Ahora cuando acabe el explosión, nos va... Casi mira, cerricha. Sí. ¿Qué tenéis? Al menos un punto rojo. Un segundo. Ahí no había, no llevo nada de mirar. Ahí va a las parcar, no sé cualquier cosa. Toma, va a las parcar. Tengo una culatita pequeña. ¿Pero va a departar? No. Habría que cruzar por chiquito a la pesca, eh. No sé si no se me pasa cuenta cruzar por aquí. Pa, como he hecho de menos mi monitor de 25 pulgadas, tío. Ya está. Ya, eso. Es un clásico. Yo no he hecho de menos mi monitor ni más. A mí me llega el de 144, creo. Debería llegar el lunes. Yo estoy acostumbrado a 144 y me tomo aquí con 60. ¿Cómo se nota más? Y luego hay gente que no los valora, ¿sabes? Hay gente que no se da cuenta. No los valora, lo es. A ver si nunca los has tenido, no sabes lo que es. Exactamente. Sí, pero tú lo explicas, yo se lo explico a la gente, en fin, con todo el respeto del mundo, ¿no? Que luego lo va a escuchar la gente, pero como se suele decir, para tonto, ¿no? Para que lo entiendan, realmente no me va. Tío, tampoco, no es una puta ciencia, ¿sabes? No, no, por supuesto que no. Pero a veces tú que hay gente que le cuesta un poco más, ¿no? Y macho, aún así, les da igual, no lo valora. A ver, es que depende para lo que quieras. Si lo quieres para lo que estamos haciendo nosotros, sí lo quieres, pero si no, no. Sí, sí, por supuesto, eso está claro. Para jugar al Candy Crush o al Sims, ¿no? Hablamos de la gaming, está claro. Pues es que los Celsius se nota hasta para el tema de trabajo, tío. Porque al tener más tasa de refresco, el ojo trabaja menos. Y cansa menos la vista, tío. Una pasada. Bueno, yo con mi tele... Estoy de puta madre. Es que yo no se lo digo todo. Es un mesillo. Yo sigo alucinando. Vamos por la deputada. Como juega pregúntila, es que no. No, y por el lado izquierdo de la... Luego se me da, ¿eh? Luego me pone en un escritorio y me cojones. Hostia, pues yo lo compito. No me veo, Juan. Como siempre está tirada aquí en este rato. ¿Verdad, con la Play? Ya, pero si juegas con mando, sí. Yo si juego con mando, puedo jugar sentado ahí en sillón, pero... Esto es la hostia. Oye, ¿habéis probado en el modo de primera persona o qué? Claro. Muchísimo mejor que este, ya te lo digo yo. Sí, sí, sí. Yo me agobio. Yo he jugado unas cuantas cosas, la verdad. Porque tú dependes. O sea, tú estás acostumbrado a tercera persona. O sea, tú la abusas mucho. No, 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 no te creas. Juego, vas a juntar a Battlefield y etc, etc. Pero en este juego... No, digo en este juego. En este juego. Tú estás acostumbrado a estar más caro. Me agobio. Me agobio. Me agobio. Me agobio. Me agobio. Y... Hostia, no. Me agobio, tío. Claro, estás acostumbrado a mirar siempre por encima del hombro. Y... ¿Sabes? Y eso te da mucho gusto. Sí, tío. Me echo en el 15. Me echo en el 15. ¡Ah! No, tío, es que me he tropezado así con una mira por 8. ¡Hostia! Sí, sí, esas son cordas. Esas miras pesas. Y sí, la verdad es que... No sé, ¿quién lleva el card? Yo. ¿Y qué más llevas? Una Aca. ¿Y qué me vas a dar a cambio? ¿Y qué me vas a dar a cambio? Hostia, mira, tío. Pues nada. El que me va a dar a cambio, el que me va a dar a cambio con la mira por 8, que se lo use con cabeza. A ver. Tío, tío. Toma la mira por 8. Yo, mira, si... Si por lo que sea caigo, pues ya sabéis, aquí tienes que rotar rápidamente. Mira el coche. Mira el coche. Quizá yo ni te he visto, eh. Viene hacia aquí, eh. Cruzan, cruzan. Vale, aquí tengo una M416. Para mí. De raza. Me agobio. Han cruzado si mirar a la otra vez. Hasta prisa no llega a la vez. No, no, no. Es que se me va a luchif. Es del 5 o... ¿Me vale? Claro, no vale, no me sobra. ¿Tenían una mira de punto de lo que sea, tío? ¿Joni, por ejemplo? No puedo dejar holográfico. Pues déjame, déjame que sea eso. Sí, sí, sí. Luego se la devuelve, eh. Hombre, casi sin... Y casi sin uso. Pues tenemos que pagar una pateada, no os digo más. Sí, y corriendo. Esos puentes... Sí, bueno, sí lo encontramos por aquí. Yo he ido buscando coche. Hace rato. Y luego nos quejábamos que si en el day... ¿Qué te corríamos, eh? Ya, pero ahí corríamos porque queríamos, ¿sabes? Tío, vale, ahí tío es corriendo por aquí. ¿Has visto su lío? Venita a mi posición. Eh, en 285. No nos han visto, pero os dais prisas. El último está mirando hacia aquí, eh. Vale, ya no mira. Pasad, ¿estáis cerca? Están cruzando. Yo mataría al último. Si estamos lejos de zona... Vale, pues entonces... ¿No lo cepillamos rápido o...? No, rezar para que no nos vean, ¿sabes? Pero al último... Rezar para que no nos vean. Porque ellos están yendo a las casas. Me han visto. OMG. Espera, eh. No estoy seguro, sí. Creo que sí, sí, sí me han visto. Pero no me disparan, se van. ¿Están por ahí por donde las casas? Sí, para la derecha de las casas. ¿En 300? ¿Es el de la derecha? 300. No se están apuntando ya, eh. En 300. No queda si hay tres pies en un árbol que habrá, no es. Sudá, sudá. Ir por la derecha y meterlos en las casas. Vamos hacia Ruinas mismo. Queda un minuto y si nos dejamos a tiros con ellos... Ya sabes lo que va a pasar, lo de César. Sí, siempre nos pasa. Creo que he escuchado disparos en las Ruinas. A las casas de las Ruinas. Un poco más sonante. Vale, ya que no nos siguen. Sí, pues ahora nos toca a nosotros. Sí o sí. Porque esto... Tíos, en este... Yo no... No me pegaría con ellos. Están cruzando. Cuento uno y viene hacia aquí... ¿Solo uno? Vale, solo uno. Solo uno. Ahí lo veo. Dos, 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 viene esto. Vale. Prepo, dispara tu primero. El 195 venía. Dispato primero, Prepo. Cuatro. Se ha metido el árbol. Sí. Apuntad, eh. Voy hacia él. Hay otro... A ver, va a venir otro. Se va a asomar, eh. Hay otro. A mano izquierda. ¿Y hay otro? Ese no lo hemos visto, tío. Hay uno en cada árbol. Árbol a la izquierda, ya no le tiras. Árbol a la derecha. Y vos detrás. Hostia, ese no lo he visto ya, eh. Estaría muy rezagado. Me tironea esto. Manda huevos. El tío, por lo menos, iba 30 segundos retrasado de su equipo. Hombre, yo diría que suene ese caso. Vale, le he dado. Coche. Me están tumbando otros en el puente. Sobre 15. Sí, sobre 15. Cerries que te dan, Cerries que te dan, desde 15. No, te estás poniendo a tiro. No, 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 no. Venda, venda. Venda. Cerries, ahí no te puedes curar ahí, tío. Bueno, da igual. A ver. No, no, no estamos los dos. Venga. Tío, ya que le doy. Bueno, voy a salir un momento al escritorio y me pongo en mi equipo, ¿vale? Ok. Qué calor, tío. Bueno, pues nada, aquí tenemos, aquí tenemos el final, digamos, del test gaming, jugando a Player of Now, Battlegrounds, ahí lo tenéis. Y bueno, quiero enseñaros el registro de los mínimos y máximos de temperatura. Este es, digamos, el conjunto. Tenemos que fijarnos en esta línea. Como podemos comprobar, ha estado mínimo de 48 grados y a un máximo de 86 y actualmente en reposo, pues, sobre unos 50, 50 y algún grados, ¿vale? Hay que tener en cuenta que tiene el cooler boost activado. Por supuesto, con el, para pegarle caña así en un equipo tan fino, el tenemos que tener en cuenta que es muy fino. Bueno, entonces, pues, eso. No está mal del todo, no está mal del todo, pero bueno, se echa de menos, pues, eso, una mejor refrigeración y para que rinda un poquito más. Pero bueno, oye, no está mal. Un equipo, digamos, de gama alta mínima, dentro de la gama alta es lo mínimo que hay, con 8 gigas únicamente de RAM y tal, la verdad que está muy, muy bien. Tenemos que tener en cuenta que el juego, como he dicho en el vídeo, no está optimizado todavía, está muy mal porque está en fase beta. Pero bueno, teniendo en cuenta las circunstancias, la verdad que es una muy buena solución, como dije en el unboxing, para alguien que carece de un poco más de presupuesto, ¿no? En fin, pues nada, quedan los debates abiertos, cada uno que opine como quiera, pero ya sabéis cómo rinde aproximadamente el equipo con esta clase de requerimiento en gaming. Pues nada, un saludo, nos vemos en el próximo vídeo, chao. Gracias. 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 Gracias.